09TV No tienes feria así que muévelo que no te ve enganchar Perro que juzca eche pa allá que no te lo guarda Parece una licuadora na' más te gusta licuar Bla 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 tuyo evoca y ya Ando un guiseta y yo ando rulay Ando con mil de por ahí y yo te va este la ma' Y tú sabes que nosotros andamos rulay A la que yo le doy me grita heavy porque es guay y mi ma' Li 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 Esta es el remix Yeah Tengo un sa' loco que te deje loco Loco que te deje loco Tengo un sa' 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 loco que te deje loco de frente callejón por callejón acotaba una gente y yo no como a los coros no quiero componer una trucha por ahí que hay de apoyo cную, no ca hí, todos muchos tienen embo escojan los condones que los dejamos en el suelo Tengo esa oco que te deje loco Tama que los bailes y te vuelvas loco Tengo esa oco que te deje loco Tu aves que esa ojo, que te dejes loco Tu aves que esa ojo, que te dejes loco Tu aves que los bailes, y te vuelvas loco Tu aves que los bailes, y te vuelvas loco Tu aves que los bailes, y te vuelvas loco Tu aves que los bailes, y te vuelvas loco Las calles de los videotipos, y teran partes Estamos nuevos con el giro, filesi tapando pa'l' izquierda Y el culo que me gusta me está haciendo señas Porque no me pierda, 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 pierda El viejo popo, popo, la de grano El viejo popo, popo, la de grano El viejo popo, popo, la de grano El viejo popo, 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 popo Tengo un sajoco que te deje loco Tengo un sajoco que te deje loco Tengo un sajoco que te deje loco No paga los bailes y te vuelvas loco Tengo un sajoco que te deje loco Tengo un sajoco que te deje loco Tengo un sajoco que te deje loco No paga los bailes y te vuelvas loco Las mami son bacanas, no busques que derrice Que yo le doy durísimo y ando en un 115 La volante la tengo, no digas que digas Que yo le doy durísimo, va, pa' que compre un ticket Ando un quicetá, y yo ando rulay Ando con mil de por ahí, que yo te meto en la maíz Tú sabes que nosotros andamos rulay A la que yo le doy me grita heavy, porque es guay mi maíz Cómo hacer tu matarril, le doy bolsillo, eche a mi le Tengo culos exclusivos como marca Lamborghini Tu mujer la tri de porno le doy pa' que se retire Regálale un bikini para que ellos se los quiten El seso no compite, ya nunca tú volgamos Cuando tú se los metiste, perla pa' que otro chu Mientras no fuimos chu, que a tu mujer le dio machu Que te va a quedar chochao, mientras que yo me lo chu Yo lo que estoy a natalil, a mi no me hable de calle El asombrado, ese otro palo no va a ver que da detalle A los coques sin censura, regálale al menor Que se trató tu cara, tú le pasas el favor Capricornal de los panty, a mi no incorporan Estamos alto de la vieja, a las nueve que va a sonar Tengo un saoco, que me tiene loco Mami, tú estás clara, que yo te rompo el toto Y me pongo loco cuando escucho desahogo Pasando de esa chapa, que me pone loco Tengo un saoco, que te deje 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 loco ¡Oye, oye, 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 oye!